a estos paraguayos que fueron secuestrados y volver a reunirnos con su familia. Cosa con la cual nosotros estamos comprometidos, que como decía Tadero hace poco aumentábamos el presupuesto para las recompensas para quien dé información útil para llegar al paradero de estos paraguayos que fueron separados con su familia. Pero como bien decía Jorge, hay una sistemática cadena de negligencia, una negligencia sistematizada que se dan diferentes áreas del gobierno, que se dan diferentes áreas de la administración pública de esta gestión y bueno, naturalmente una de ellas es la seguridad y aconteció lo que todos vimos. El pésimo manejo de esta información que uno sí le hace pensar a uno esto se debió realmente a una negligencia o sencillamente se obvió por las posibles consecuencias en un momento político sensible. Esa es una pregunta que queda en el tintero. Pero después veíamos lo que pasaba con el funeral BID, entre otras situaciones que prácticamente una constante en este gobierno en las diferentes realidades que atañan a la gestión pública. Y sí, tenemos un gran problema de seguridad, sí, tenemos un gran problema de salud, sí, tenemos un gran problema de inflación, tenemos un problema macroeconómico con cientos de miles de nuevos pobres y por supuesto tenemos un problema microeconómico que es la realidad que vive la familia paraguaya, que lo golpea cuando va al supermercado, que lo golpea cuando va a cargar el nafta en su moto, en su autista.